Amigos, estamos con Oscar García, pues Oscar García, la verdad nos estamos viendo en todo el país, canal 145 por Sky, saludo para toda la gente. Claro que sí, gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos apoya, también les encargamos que no dejen de seguirnos en el Twitter, también en el Facebook, y agradeciéndoles por aceptar nuestra música más que nada. Oscar García, ¿cómo es tu Twitter, Oscar? Oscar García O.G., o sea, Oscar García otra vez, pero abreviado. Ah, Oscar García O.G., seguidito todo. Todo pegadito. Oscar García O.G., ¿y te gusta mucho el Twitter? El Twitter sí me gusta más que el Facebook, porque en el Twitter puedes publicar algo y dejar que la gente te conteste, en el Facebook tienes que estar pegado, porque si no se agüitan, ¡ay, no me contestaste! Y en el Twitter, pues como está en el celular, uno ahí, pues ni modo que no conteste. Órale, ¿y te gusta? Sí, sí me gusta también, me gusta mucho. Es interesante. La verdad sí, porque es una manera muy fácil de darle a la gente, de hacerles saber lo que estamos promocionando, o algo nuevo, o una foto en un evento, o lo que sea, ¿no? Siempre uno tiene que estar pegadito a eso, conviviendo con la gente, o que la gente sepa de ti, ¿no? Porque, pues te mantienes vigente, que hablen de ti, que vean lo que estás haciendo, eso es muy bueno. Oscar, ¿cómo es tu show? ¿Cantas con banda, cantas con norteño? ¿Cómo es tu show? Porque queremos irte a ver, ojalá que próximamente te veamos en San Luis Río, Colorado, Sonora, o te veamos en Mexicali. Pero, ¿cómo es tu show? ¿Qué se puede esperar la gente cuando te van a ver a un nightclub o a un baile? Pues a veces es norteño banda, a veces es banda, ¿no? Dependiendo, pues la verdad, el presupuesto que tengamos, ¿no? La verdad, hablándolo por lo claro. Pero sí, el show es preferible con banda, y me gusta mucho a mí la banda, es la verdad, como me prendo bien machín en el escenario, me gusta, ¿no? Sentir que la gente está bien ambientada con lo que uno está ofreciendo. Y el disco, pues, he grabado totalmente con banda, y también, pues, norteño banda, como te digo, pero sí, muy, muy variado. Corridos, canciones para todas las muchachonas, cumbias, ¿no? Para que la gente baile, porque eso para mí, pues, súper importante. Porque la gente va a un baile, pues, a bailar, ¿no? A disfrutar, a divertirse. Y siempre trato de variar muy bien el ambiente en mis presentaciones, para que la gente se divierta y se vaya con un buen sabor de boca. Pues, hay que ir a ver el show de Oscar García. ¿Cómo te apodan a ti? El Indomable, el Increíble, ¿cómo te apodan? El Incapaz, no, no es cierto, no. El Incapaz. No, no, pues, no, no tengo ningún apodo. Mis amigos me dicen, pues, Oscarín, Oscarito. Es un apodo que se ha quedado entre la musica, ¿no? Ya sabes tú también. Pues, me dice Oscarito, un buen amigo. Y de este, realmente, ¿no? Oscar, Oscar García. O sea, fíjate que una anécdota que, cuando yo, pues, era niño, no dejaba a mi mamá que me pusieran apodos. Nunca le gustaban los apodos a ella. Una vez una tía me dijo, enano, hey, enano. Y, no, hombre, la regañó bien machina. Es la última vez que le dices, aunque es la verdad, ¿no? Pues, estamos chapos. Pero, no le gustaban ni los apodos, ni ningún apodo. Entonces, a lo mejor por eso, pero, ahora ya de grande, sí, pues, los apodos nos faltan, ¿no? El Oscarito, pues, sí, Oscar García, el Oscarito. Pues, no eres, precisamente, muy chaparrito. Estás de mi tamaño, Oscar. Estamos igual, pues, nomás que el vato acaba de sombrero y toda la cosa. Pero, la verdad, a muchas muchachas le vas a gustar, Oscar. La neta, la neta, la neta. ¿Qué tiene que hacer una muchacha para llamar la atención y de tu corazón? Pues, más que nada, que sea una muchacha fiel, ¿no? De buenos sentimientos. Que lo respete a uno, no nomás en el sentido de que no ande con otra o con otro. Es el chaleco, me lo puse solo, ¿no? Que no ande con otra. Más que nada, eso, que respete a uno. ¿En qué sentido? También, obviamente, la fidelidad, pero, pues, que le tome en cuenta a uno una llamada o los cariños o las caricias, todo eso, también es parte de, ¿no? El saber dónde está o qué se... Pues, la comunicación, más que nada, constantemente. Siento yo que eso, para mí, es lo que yo tomo en cuenta. La verdad, obviamente, lo primero que uno se fija, pues, en la cara, ¿no? Es lo primero, creo yo, que cualquiera se fija, porque, pues, al menos para mí, sí. Y, pues, que, bueno, sentimientos, nobles, sinceros. Y que te vaya a ver al baile. Sí, más que nada, ¿no? Que bueno. No, fíjate que ya para algo, una novia, no, prefiero apartarla un poco de lo del baile. No, no me gusta mucho que conviva con, no con la gente, sino, pues, es trabajo mío, ¿no? Convivir con la gente y me debo a la gente. Pero, más que nada, que, pues, me gusta mantener mi vida privada y mi vida de trabajo completamente separada. Les tengo un gran respeto a las dos. Mi trabajo totalmente entregado. Y, pues, soy muy, se puede decir, egoísta con mi vida privada. Cuidadoso. Cuidadoso, más bien, esa es la palabra. Y muy reservado, la verdad. Pues, Oscar, la verdad, ha sido un gran placer estarte platicando contigo. Vamos a recordar a la gente que tu música se llama Si yo viviera en tu mente. Y aquí trae muchas canciones, más que una costón. ¡Ay! Más que una costón. Morritas enmafiadas. No está mal tu tamal. ¿A qué te refieres con el tamal? No está mal tu tamal, ¿no? Es una cumbia que se trata de la comadre que le dice al compadre que, pues, le ofrece el tamal del compadre, ¿no? Entonces, es un albure, lo que sea, como le quiera tomar la gente. Pero muy divertida la cumbia. Y se trata también, pues, que llegue al compadre y ya le habían comido el tamal. Y así es muy divertida la cumbia. El encapuchado, Si yo viviera en tu mente. El FP, Aferrado a Marte, Michela. ¿Device en Televisión? De Vicente. De Vicente Televisión también es un corrido. El FP fue el primer corrido que grabé, que también la gente lo aceptó muy bien. Ahora grabado con banda y un cambio macho, ¿no? Con banda. Lista Forbes, que es una lista, la revista Forbes, que sacó la lista entre los más ricos del mundo, ¿verdad? Sí, así es, exactamente. Ya se imaginarán. Déjala, hombre, para que... Y luego... El guardaespalda. El guardaespalda. Y Enamorado de Ti Sin Ti, también una composición mía. La Intoxicada, que es grabada, Beto, con mi compadre Rogelio. Y también colabore ahí en la composición. Pues, amigos, lo vamos a ver en Mexicali. Tenemos la promesa de que pronto vendrá a trabajar a Mexicali. Y, pues, también en San Luis, Río Colorado. Así que, pues, damos por terminada esta entrevista con Oscarito. Va a ser, no sé si qué, camarada y amigo de nosotros por mucho tiempo. Gracias a su manager, el chino, que nos ayudó a conseguir esta entrevista. Y, lo más importante, le dejamos el micrófono para que le mande un saludo muy especial a Televisa Mexicali. Este es Oscarito García. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Oscar García. Quiero mandarle saludos a toda la gente de Mexicali. A toda la gente de Televisa Mexicali también, claro que sí. Y darle las gracias por su apoyo a toda mi gente, también a todos los paisanos, a toda mi gente de México. Y estamos aquí en Los Reyes de la Fiesta.